El tema más importante en estos momentos para muchos de nosotros padres sería el autismo, el TGD, el TA, todos esos, digamos que muchos papás no sabemos las conductas de nuestros niños, por qué o cómo y a quién recurrimos y a último, ya cuando están grandes nuestros niños nos damos que tenemos el síndrome de autismo, el TEA, el TGD. El TGD sería... Trastorno generalizado, digamos, del autismo, el TEA. Digamos que la gente no sabe reconocer esta enfermedad a tiempo. A tiempo, exactamente, o muchas veces pensamos que nuestro niño no habla o nuestro niño se comporta de una manera. Pero esto, muchos vamos a estar padres que estamos en este tema. Ahora, hoy, el viernes, acá en el barrio Naranjito, en el centro vecinal, a las horas 18. Vamos a reunirnos muchos papás de Salta, de acá, y vamos a empezar a ver, a reunirnos, a hablar, a comentarnos qué nos está pasando con nuestros niños. También así queremos llegar hasta los docentes, para que también los docentes puedan... Soy docente y queremos llegar para que sepamos también ver a nuestros niños, los comportamientos, por qué se aíslan, por qué no nos escuchan, o por qué no nos prestan atención. Hay muchos puntos. ¿Quién más que los profesionales pueden darnos una guía? Que quizás, hablo como papá, muchos médicos no nos dan eso. Nuestra lucha hoy es como papá, que no pasemos el abandono, el estar en el aire, porque hemos sufrido eso de que nos dicen, tu niño tiene autismo, anda y ve a la fono, anda y ve a la psico, anda y ve al gabinete. Pero, ¿qué es el autismo? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué es? ¿Cómo puedo ayudarlo? Exactamente. Nosotros como papá nos hacemos mil preguntas y que no tenemos respuesta. Y empezamos a investigar, a investigar, a investigar, y por ahí nos damos con lo peor quizás. Y nuestros hijos están o no están en lo peor o en lo mejor, no sabemos. Pero eso, tenemos una agrupación que trabajamos.